muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic bueno en este vídeo de hoy os traigo un aparatito que tenía muchas ganas de probar se trata del ni ni en un equilibrador ya lo podéis ver con forma cuadrada una carcasita de pvc y bueno las letras apenas se leen ciertamente hay que ponerlo ahí el reflejo para que se ve para que se vean bien y ya lo podéis ver es un smart active balancer os lo voy a leer tiene cuatro amperios de balanceo va desde 2s hasta 24 s oye una maravilla no de series no y un power supply bueno le podemos meter por debajo de ocho series hay que meterle una una alimentación adicional de entre 25 y 100 voltios muy bien el aparato pues bueno tiene dos conectores los podéis ver aquí no y el aparato nos viene en la caja con estos cables estos dos conectores para que nosotros primero soldemos estos conectores a la batería por ejemplo tenemos que este conector le ponemos aquí y esto sería para una batería 13 s 12 s 11 10 9 hacia abajo y poniéndoles todos pues hasta 24 series oye el aparato tiene un amplio rango de funcionamiento vale yo en la tienda pues vi un adaptador que es este mira mira este es el adaptador que vi en la tienda y trae también este tipo de cables esto viene muy bien a la hora de tener una batería bueno no os perdáis detalle del vídeo porque al final os voy a dar mi opinión que va a ser lo más importante y relevante bien pues para probar con vosotros y enseñaros cómo funciona este aparatito que mejor que simular una batería con mi tablero y vamos a hacer una simulación que tenemos una batería una 10s fijaros tenemos 10 series y esta serie esta celda va a ser la que realmente nos va a poner el equilibrador a funcionar entonces la vamos a meter aquí para tener las 10 series activas de acuerdo venga vamos a dejarlo apoyado ahí y tenemos pues bueno yo he estado utilizando el conector el pin de bms de 10s y luego por aquí también pues está utilizando este que es el de 13 s dependiendo qué batería pues al desconectar del bms pues tendremos un pin de 10 s 13 14 16 20 s la comodidad que nos da este ladrón ya lo podéis ver aquí es alucinante es una de las cosas que más me gustó vale qué hacemos pues bueno vamos a conectar nuestros cables al balanceador conectamos por aquí y los conectamos por aquí vale de tal manera que hacemos vamos a conectar nuestro ladrón también al al equilibrador y luego los cables de la bms directamente a nuestro ladrón entonces vamos a conectarlos aquí ya nos trae estas conexiones oye muy bien no y fácil y rápido ya veis que cosita más simple venga ahora cuando tengamos una batería 10s va a ser tan simple como coger desconectar del bms de la batería y meterlo adecuadamente así de esta manera que os voy a demostrar en el momento que le metemos nos da tres pitidos cortos y uno largo que significa que el equilibrador ya tiene tensión vale os voy a dejar la descripción del vídeo el enlace de descarga de la aplicación vamos a ver la aplicación y os muestro cómo cómo funciona este aparato pues una vez que tenemos ya descargada la aplicación sale este símbolo que veis aquí y pulsamos sobre él entonces ya nos metemos en la aplicación vamos a darle aquí y damos a escanear y tenemos el aparato y ya nos salen todas las series vamos a ponerlo en inglés en configuración le ponemos aquí ponemos aquí inglés ok vale para para verlo otra vez para verlo en inglés toda esta aplicación tenemos que salir y volver a entrar si no me equivoco y ya tenemos todo puesto en inglés ya lo podéis ver no vale le damos otra vez a scan y a ver que no se está escaneando tarda un rato pues ya estamos dentro de la aplicación y podéis ver la que está totalmente en inglés algo más entendible tenemos aquí nuestras series ya las podéis ver aquí abajo y tenemos fijaros la 8 que coincide coincide exactamente 1 2 3 4 5 6 7 8 la 8 tiene bastante más voltaje que el resto ahí la podéis ver la serie número 8 con 4 voltios mientras que el resto tiene 3 con 40 el resto todas prácticamente al mismo voltaje vale pues bueno ya veis aquí arriba tiene una pestaña donde pone run significa que no se pondrá a funcionar también en setting es configurable podéis ver ahí que nos pone ya que tiene 10 celdas en serie estar voltaje del balanceo en 0,005 balance máximo de 4 amperios sleep voltaje significa que debería dejar de balancear y el ecualización este es el comienzo que debería de iniciar la en la ecualización de nuestras series la batería pues bueno pues tiene tres amperios porque es un p sería 3,3 más o menos pero bueno y bueno ponemos batería tipo lcp porque aunque sea de litio ferro fosfato este modelo pero bueno podemos configurar los voltajes y así sería lo adecuado vale nos vamos al status y le damos al run venga y ya podemos ver aquí cómo se pone a equilibrar a 4 amperios la aplicación y el aparato vale tenemos aquí el pilotito en verde parpadeante vale cuando tenemos la aplicación pues vamos a ir por 10 viendo en nuestras series si tenéis un móvil más moderno que este pues lo veréis todas las series en la misma pantalla y aquí podemos ver cómo la serie número 8 ya empieza a bajar lo que va a hacer es hacer un desgaste de desgastar a través de resistencias internas que tiene va a desgastar esa serie transmitiendo la la parte que no desgaste se la va a ir transmitiendo al resto de series que podemos hacer para ayudar y que sea más rápido esto pues bueno podemos meterle una fuente de alimentación ponemos una fuente de alimentación y conectamos al positivo de nuestra batería y al negativo vale tenemos puesto como es una 10 s tenemos puesto a 42 voltios de carga y tenemos configurado a 1 con 32 por ejemplo y le damos salida en el momento que pulse el botón de output de nuestra fuente de alimentación vamos a ver cómo el voltaje de la 78 y de la 10 suben 1 2 y 3 ahí lo podéis ver cómo ha subido de 3 con 40 a 3 con 51 lógicamente cuando le metemos tensión a una batería aunque tengamos un equilibrador si le metemos muchos amperios de carga la celda que está más alta se nos subiría por encima de un voltaje adecuado claro hay que tener en cuenta que yo ahora mismo no tengo ningún bms si hubiera un bms nos lo gestionaría y cortaría la carga de dicha fuente de alimentación o de cal del cargador que tendríamos que es una típica avería que pasa a muchas baterías hay un desequilibrio ponemos a cargar una celda llega a 4 con 15 y cuando metemos el cargador vale se nos pasa por encima de del voltaje de corte por ejemplo si yo cojo y le digo a esta fuente de alimentación vamos a subir los amperios fijaros en la celda número 8 que es la más alta voy a meterle más amperios vale le metemos 2 le meto a tope y fijaros lo que pasa en la celda número 8 veis no como se está pasando de de voltaje esto ya empieza a hacer ser peligroso 4 con 27 4 con 28 mientras que las otras están también en 3 con 70 prácticamente la celda número 8 está subiendo un voltaje digamos peligroso por eso siempre 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 hay que tener un bms y asegurarnos de que funcione perfectamente bueno mirar también quiero comentaros que este equilibrador no hace un equilibrio constante quiere decir que aunque nos ponga que esté equilibrando a cuatro amperios que su máximo nosotros le metemos el tester con la pinza amperimétrica y podemos ver que nuestra pinza amperimétrica como nos marca que va a impulsos impulsos de descarga ahí lo tenéis vale baja descarga le mete un impulso ahora vamos venga un impulso igual se ha pasado a otra serie no ahí está está va y viene los impulsos vale no es un constante equilibrio claro fijaros los cables estos puestos cables de aquí no va a pasar cuatro amperios constantes yo lo vería un poquito peligroso por eso lo hace a través de impulsos bueno bueno fijaros por aquí qué es lo que tenemos tenemos las series en 3 con 80 nos han mantenido todas más o menos al mismo voltaje excepto la número 8 que la la está todo el rato consumiendo no sin dejar subir qué es lo que nos ha hecho el balanceador nos ha acercado la serie número 8 al resto mientras nuestra fuente de alimentación subía el voltaje de las demás por lo tanto nos ha ayudado un poquito a acercar esa diferencia de tensión entre las series ahora vamos a dejar automáticamente nuestro aparato que siga funcionando porque nosotros lo hemos puesto supuestamente aquí que la ecualización sea a partir de 3 con 60 voltios y que pare a 3 con 30 entonces vamos a dejar de funcionar y a ver qué es lo que sucede bueno 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 pues mirar el balanceador sigue funcionando aún pero sí que es cierto que si nos fijamos en la aplicación fijaros aquí ha bajado ya la el balance automático de 4 amperios a casi un amperio que está ahora mismo porque ha bajado baja automáticamente al acercarse el voltaje de todas las series que quiere decir que si vamos abajo y vamos viendo el voltaje de todas las series podemos observar que están en 3 con 70 3 con 77 3 con 77 vale están todas en 3 con 77 fijaros la diferencia de voltaje prácticamente nula 0,004 esto está ya a puntito de acabar de balancear en cuanto se acabe de balancear os lo comento ya no bueno bueno pues después de esperar varias horas que se sigue equilibrando nuestro balanceador automático me meto en settings y me encuentro con esto con que el slip voltaje se ha desconfigurado y la ecualización del voltaje se ha desconfigurado y el aparato pues sigue balanceando sea un amperio durante horas y horas y horas si lo dejas enchufado te vas a quedar sin batería al día siguiente entonces qué pasa en definitiva este aparatito funciona muy muy bien siempre y cuando lo tengamos vigilado y no se nos olvide desconectar lo porque si lo dejamos de un día para otro nos podemos llevar la sorpresa de que nos encontramos la batería por debajo de los niveles de seguridad entonces como siempre digo que no hay que dejar aparatos conectados cargándose ni descargándose por la noche el aparato pues bueno cumple perfectamente con su cometido que es balancear las series realmente en alguna ocasión he probado a veces en alguna ocasión sí que me ha desbalanceado y bajado por debajo del voltaje de protección por ese tema no lo recomendaría pero por el otro sí porque ya os digo que cumple muy bien con sus características y claro es una súper cómodo y súper fácil de usar en muchos tipos de baterías entonces pues bueno lo recomendaría pues sí sí que lo puedo recomendar este aparato pero sabiendo sus pros y sus contras dejadme un like si os ha gustado este vídeo explicativo de este aparatito nos vemos en un próximo vídeo chicos